San Juan, estamos en feriado, en vivo, 21 de agosto de 2017 y queremos corrernos de la ciudad de Buenos Aires, venimos en diálogo bastante profundo de lo que fueron las PASO con el legislador y titular de la Alameda, Gustavo Vera y ahora nos queremos correr hasta la provincia de Corrientes Ustedes preguntarán, ¿por qué Corrientes? Bueno, en Corrientes hay un sacerdote que fue un sacerdote que se llama Francisco Arce de la parroquia de Fátima, allí en la localidad del gobernador Martínez y este sacerdote fue intimidado por un dirigente político y queremos hablar con otro dirigente político que trabaja para el bien común trabaja también para construir la Alameda en Corrientes se llama José María Servín y es un compañero que fue el que nos hizo enterar de esta noticia que quizás no tuvo gran trascendencia en los medios pero que llamó la atención a muchos en Corrientes, llamó la atención a nosotros como organización política de que otro dirigente político apriete, amenace a un sacerdote así que José María, ¿nos escuchás? Hola Lucas, ¿qué tal? Sí, buen día Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos No, por favor a ustedes, efectivamente como vos decís, aquí en Corrientes construyendo en el territorio lo que es justamente la Alameda bien común y con este hecho que creemos nosotros es una gravedad institucional increíble de que un sacerdote justamente haya sido increpado y amenazado por un dirigente político ¿Cómo fue esto? ¿Qué detalles te contó el sacerdote? Bueno, el padre Arce que pertenece a la diócesis de Goya justamente celebrando misa en la homilía hizo referencia justamente a los caminos que están intransitables en la zona del gobernador Martínez y Villa Córdoba que es el centro de la provincia de Corrientes en donde, bueno, fue de alguna forma increpado después que culmina la misa por los dirigentes que tienen a cargo justamente de un consorcio caminero luego él se dirigió 16 kilómetros hasta Villa Córdoba donde está justamente la parroquia de Fátima y donde fue seguido estos 16 kilómetros por el hijo de este dirigente y luego increpado y amenazado nuevamente en la casa parroquial ahí en Villa Córdoba, ¿no? ¿Y directamente las amenazas eran por lo que había dicho en la milía? ¿Se le hicieron saber directamente o...? Exactamente, lo que le decían además que él estaba trabajando para un oponente político que ahora es el intendente justamente el gobernador Martínez que operaba justamente para el intendente sin que estas personas puedan de alguna forma comprender que el trabajo de sacerdote es otro el trabajo de un sacerdote es justamente ir diciendo también por las situaciones que pasan los vecinos porque al estar los caminos en malas condiciones la gente que es una zona prácticamente rural se le complica llegar hasta los centros de salud se le complica hacer trámites se le complica la vida, ¿no? Sí, sí, está claro que encima en corriente la prepotencia es algo común, ¿no? Ha trascendido el recuerdo a Colombia el mismo gobernador apretando en un allanamiento de narcotráfico que ordenaba la justicia federal en su provincia y tratando de frenar ese operativo bueno, es muy conocido también las denuncias de la propia monja Marta Peloni cuestionando durísimo al poder por su vínculo con el crimen organizado y se ve que esto también llegó a la política porque la amenaza que recibe el sacerdote es dirigente de ECO, ¿no? de Cambiemos Exactamente, sí, así es es un dirigente ex intendente justamente de esa localidad que volvió a haber perdido las elecciones el gobernador le dio este consorcio para el mantenimiento de caminos quitándole justamente a Vialial Provincial esa jurisdicción entregándole este negocio acá se comenta es vos, Opuri, justamente que este señor es uno de los testaferros del gobernador Ricardo Colón y la característica que vos bien decís es esa, ¿no? de la prepotencia que justamente tienen estos estos dirigentes que ya hace 16 años que están en el gobierno provincial y que, bueno, se ha creado toda una estructura que podríamos decir mafiosa nosotros desde la Alameda venimos denunciando constantemente no solamente este caso que pusimos a consideración también y tratamos de darle luz sino también otras situaciones como han sido las catástrofes humanitarias que nosotros vivimos en la localidad de San Luis del Palmar distante a 24 kilómetros de la capital correntina en donde estuvimos casi 90 días producto de unas inundaciones y que hemos detectado también de que el gobierno ha comenzado con maniobras que tienen que ver con el hacer caja, ¿no? Así que, bueno, creemos nosotros que el trabajo de la Alameda en Corrientes recién comienza un trabajo de hormiga pero con muchísimo trabajo justamente por esta estructura mafiosa que tiene al Estado como principal socio, ¿no? José María, ¿y cómo las personas de Corrientes los compañeros que pueden llegar a escuchar el programa ¿cómo pueden hacer para ser parte de este trabajo que estás comentando en Corrientes? ¿cómo pueden ser los canales de contacto y empezar a trabajar o sumarse a la Alameda en Corrientes? Bueno, lo que la forma de poder comunicarse con nosotros es a través justamente de Twitter o a través también del teléfono a través de mi teléfono que está abierto a las 24 horas siempre estamos en comunicación con personas que por ahí pasan por algunas situaciones o detectando situaciones como la que nosotros recién comentábamos justamente del sacerdote cuando pude hablar con el padre Arce y quien me comentaba esta situación cuando pusimos a consideración llamando además haciendo intervenir también a la Comisión de Justicia y Paz de las Oispados de Corrientes informando a los medios este es el trabajo que nosotros hacemos y aquellos que quieran sumarse pueden comunicarse con nosotros aquí en San Luis del Palma que es el lugar donde estamos físicamente ¿no? Bien y después de esto que salió públicamente de la prestada al sacerdote a Francisco Arce que ha tomado alguna decisión el gobierno provincial o el gobierno nacional respecto a la seguridad del sacerdote No yo ayer pude comunicarme nuevamente con el sacerdote si bien el padre Arce este por una cuestión también este de permiso que tiene con con su obispado trató de no darle mucha relevancia tampoco al tema pero bueno de alguna forma nosotros este al poder este poner esto en la agenda mediática de la provincia de alguna forma creemos que amedrenta por lo menos a los hostigadores que en este caso son estos funcionarios para que bueno paren un poco la mano así que bueno estamos muy atentos justamente a lo que pueda llegar a suceder porque sabemos que el padre Francisco Arce no es la primera vez que sucede esto sino que continuamente en sus homilías viene de alguna forma haciendo lo que para hacer un paradidismo viene denunciando también el Papa Francisco a nivel internacional creo que un cura como el padre Francisco Arce hace lo mismo nada más que a un nivel más doméstico más de cabotaje y que por supuesto trae sus consecuencias esperemos que este dirigente radicado Eduardo Huevito le dicen de apodo Escobar el que lo esperó afuera de la parroca Santa Rosa que cuide muy bien de la seguridad de Francisco Arce el sacerdote porque apenas se refrie cualquiera va a sospechar de él ¿no? absolutamente y que además recapacite que estas actitudes en un funcionario público no son las que caracterizan porque no le hace bien a la política no le hace bien a la provincia no le hace bien a nadie además una provincia que ya viene muy castigada como corriente con casos de bien vos comentabas estos casos que intervenían el gobernador Colombia con verdaderos papelones y después bueno con situaciones como la que hemos vivido acá muy cerca nada más en el Catí con narcotráfico somos una provincia que tiene muchas fronteras y por lo tanto bueno estamos en un en un punto álgido del Mercosur y sobre todo José María estamos hablando con un compañero que es correntino que construyó y está construyendo la Alameda justamente en la provincia de Corrientes y no podemos dejar de recordar lo que ha pasado en Tucumán con el sacerdote Juan Virocho que apareció horcado en la propia parroquia y que era también un sacerdote que venía denunciando y que denunciaba el punterismo denunciaba el narcotráfico la explotación sexual infantil el aprovechamiento de la política para el bien propio y no para el bien de la comunidad y bueno y lamentablemente su final que fue haberlo colgado justamente en la propia iglesia donde él predicaba que era en la Florida allí a 20 kilómetros de la capital de la provincia de Tucumán y bueno por eso es que nos llama la atención queremos darle estos alertas y escuchar lo que está pasando en distintas provincias porque si no después viene la conmoción nacional pasa el tiempo se tapa y nadie se acuerda de Juan Virocho o nadie se va a acordar de Francisco Arce si no alertamos si no nos preocupamos antes de que ocurra algo mucho más preocupante más peligroso absolutamente Lucas lo que justamente nosotros hicimos es eso evitar que haya otro Juan Virocho aquí en Corrientes y que en este caso sea el padre Francisco Arce y otros más otros más que seguramente también hay y que nosotros ya estamos trabajando justamente en poder dar una mano a esos curas que están comprometidos de otra forma o están comprometidos justamente y lo dicen en sus familias en lugares públicos y que de alguna forma molesta al poder político yo creo que el trabajo que está haciendo la Alameda y que tiene que hacer justamente es proteger a estos sacerdotes en el caso de que sean sacerdotes o cualquier persona que esté del lado justamente de la verdad de la esperanza que es lo único que nos va a salvar ¿sabes que la semana pasada también hubo una intimidación un sacerdote aquí en las villas de la ciudad de Buenos Aires en la 21-24 en el barrio Barraca el padre Toto Bedia fue intimidado justamente por prefectos que bueno lo increparon y lo hostigaron y rápidamente esto tomó tomó trascendencia y demás pero nos llamó la atención porque el día anterior el padre Toto había recibido a Gustavo había recibido a otros compañeros en su propia parroquia había hecho una foto había bueno Gustavo en el marco de su tarea como legislador y en la campaña había ido a visitar a 21 y también pasó por la iglesia hacer un homenaje a los compañeros villeros desaparecidos también a una misa que se celebró allí y bueno también de vuelta una intimidación acusándolo justamente por el rol político que tiene la CACUP que es un rol político por la comunidad denunciar la falta todavía de cloaca denunciar todavía los hechos de inseguridad que viven sobre todo los más pobres así que bueno nos preocupa nos pone en acción y bueno es una alegría poder tener un compañero allí en la provincia de Corrientes que ponga el cuerpo como vos que dé testimonio y que se anime y que sea un canal para organizar aquellos que quieren erradicar las mafias de su propio barrio de su localidad de su provincia eso es fundamental exactamente bueno un trabajo que ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo con mucho esfuerzo y me parece que siguiendo con tu reflexión tenemos que estar muy atentos porque la intolerancia está a flor de piel sobre todo en las calles dirigentes y hoy creo que hay muchos sacerdotes que se están poniendo a la altura del pontificado del Papa Francisco y eso es eso es muy importante por lo tanto nosotros también como organización política tenemos que respaldarlos salir en su defensa y hacer todo lo posible justamente para luchar contra estos males que aquejan a nuestra sociedad Lucas bien José María vamos a estar en comunicación cualquier otra novedad sabés que de aquí desde la radio de la guay todos los lunes nos vas a encontrar para bueno para hablar también de corrientes la idea es que el programa de Bien Común y de la Alameda que sale desde la capital federal pero que sea totalmente federal y que escuchar las voces de los compañeros ya hemos hablado con Luis Córdoba en Tucumán en varias oportunidades y obviamente tenés el micrófono también abierto para todas las novedades que hayan en corriente han salido los compañeros también de emisiones como Emilio Pufal también ha salido en otros programas así que totalmente a disposición para lo que necesite la provincia de Corrientes bueno muchísimas gracias nosotros acabamos por siempre reportando las novedades bueno como siempre decimos los correntinos si Argentina entra en guerra Corrientes la va a ayudar y bueno ojalá que tenga un programa ahí para de radio así hacemos después nos llamás vos cuando cuando entremos en guerra ¿no? por supuesto un fuerte abrazo muchas gracias por la comunicación un abrazo a Gustavo y a todos los que hacen ese programa gracias compañero pasó telefónicamente José María Servín desde la provincia de Corrientes las notificaciones de la provincia de la provincia de la provincia ¡Gracias!